Contrastes Un contrapeso a los abusos del poder Un espacio para la participación ciudadana Contrastes para impulsar el cambio social en México Contrastes, porque nos interesa tu opinión Lucy Núñez, Claudio Mayer, en Contrastes Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes Me da muchísimo gusto saludarlos en otro Contrastes más Ya para finalizar este año 2016, en este mes de diciembre Que unos días nos hemos sentido con más frío, otros no tanto Hoy ha sido un día como rico todavía, aunque bueno, es en diciembre Pero no, no hizo tanto frío Quiero darles la más cordial bienvenida Me encanta que todos los martes ustedes y yo tengamos una cita importante Para platicar sobre temas de mucho interés para los sanmiguelenses Y bueno, pues hoy no es la excepción Con el programa de hoy prácticamente vamos a cerrar el ciclo 2016 Y bueno, pues prácticamente en dos días más Ya nos vamos a dedicar al 100% a la programación del canal 23 23 de televisión digital terrestre Y también nos puedes captar en el canal 8 digital Quiero decirte que ya el canal 4 análogo Pues ya saldrá del aire Pero bueno, pues nos vas a encontrar Si tú estás a través de un sistema de cablevisión Bueno, pues en el canal, en el sistema CBR Pues nos vas a encontrar en el 4 En el megacable nos encuentras en el 117 Con posibilidad de que nos cambien a una frecuencia mucho más adecuada Para que puedas tener una mejor resolución Y bueno, por supuesto que también este programa a través de Radio San Miguel Así que el que esté en San Miguel y tenga ganas de aprender O platicar de temas interesantes Seguro nos puede ver a través de la tele A través de los sistemas de cable O a través de la radio nos puede escuchar Acaban de aparecer los teléfonos en este En su pantalla Para los que nos estén escuchando a través de la radio Es el 15 471 10 471 20 Esos son los teléfonos a los que han de llamar Si es que tienes interés en comentar con nosotros El tema que vamos a estar platicando el día de hoy Y pues hacer un diálogo con nuestro invitado Hoy tenemos un tema que seguramente les va a interesar A todos ustedes No importa si nos escuchas a través o nos ves a través de cualquier medio El 15 471 10 15 471 20 Es el teléfono del estudio del Canal 4 Y aquí en los estudios de Montitlán estamos totalmente en vivo Quiero mandarle un saludo también importante a mi compañero y amigo Claudio Mayer Guala Que ya pues prácticamente estamos a punto de cerrar Como les digo este año 2016 Y esperemos que para este 2017 Pues ya tengamos la presencia Aquí en el estudio de Claudio Mayer Que siempre pues con sus comentarios picocitos siempre nos hace pasar un momento muy ameno Y que en definitiva siempre chocamos mucho en cuanto a opiniones Y eso es lo que hace este programa pues muy enriquecedor y muy sabrosito Quiero agradecerle a Toño Rayas que nos hizo favor de traernos ya las empanadas Las famosísimas empanadas de la colmena Que como todos ustedes saben Este... Aquí está perfectamente Como todos ustedes saben Bueno pues prácticamente ya abrieron las puertas de la panadería otra vez Y eso nos da muchísimo gusto Y bueno pues como lo tuvimos la semana pasada Y muy formalmente se comprometió a darnos unas campechanas Aquí están las deliciosísimas campechanas Que nos estaremos echando una vez que acabe el programa Aquí con nuestro invitado De una vez dicen allá en cabina No porque entonces nos hace nudos ahí en la campechana En la boca No podemos desarrollar bien el tema Ahorita terminando Y los invito para que vayan también a la colmina A comprarse su campechana Y con un chocolatito en estas nochecitas de invierno sanmiguelense Bueno pues vamos a disfrutarlas por supuesto Quiero darle la más cordial bienvenida por supuesto A nuestro invitado el día de hoy Que no es otra persona más que una persona que yo admiro mucho Por su entusiasmo Por su tenacidad Y porque hace cosas verdaderamente excepcionales Estoy hablando de Luc Emanuel Monzaiz Moncias 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 Luc, bienvenido Bienvenido a nuestro programa Y gracias por aceptar la invitación Muchas gracias Muchas gracias Para quien no conoce a Luc Bueno pues quiero decirles Que Luc es ni más ni menos El motor principal De lo que hoy conocemos como el mercado sano Ese mercado que hace apenas unas cuantas semanas Acaba de iniciar sus operaciones En lo que antes fue la ferretería Don Pedro Ahí en la salida a Celaya En la ancha de San Antonio Ya casi entrando a la carretera Celaya Y que prácticamente ha tenido un éxito Pues sorprendente Y quiero decirles que esto Digo no es de la noche a la mañana Hoy invité a Luc Porque él tiene una historia verdaderamente interesante Y bueno pues me gustaría mucho Que la gente te conociera un poco más Luc Yo sé que te da mucha pena Y que no te gusta mucho hablar de ti Pero la verdad es que eres un ejemplo de tenacidad Eres un ejemplo de perseverancia Y cuando se tiene una meta Tú eres el mejor ejemplo de decir Si se puede Pase lo que pase Si se puede Cuéntanos un poquito De dónde vienes De dónde aprendiste toda esta cuestión De los vegetales orgánicos Por qué son tan importantes Y así poco a poco vamos a ir entendiendo Cómo es que finalmente Llegas a lo que es el mercado sano Pues gracias y buenas noches a todos Primero quiero agradecer Soy de Francia Y quiero agradecer a los sanmiguelenses Porque realmente me han recibido muy bien Y aquí tengo mi familia Y estamos muy agradecidos Y muy contentos de estar aquí en San Miguel Yo crecí en una granja Casi la mayoría de mi niñez en Francia Una granja orgánica Y desde mi abuelo La familia ha tenido la inquietud De apoyar el medio ambiente Entonces es algo en mi sangre Podemos decir También lo hemos Hemos tratado de hacer Que eso sea negocio Para jóvenes aquí en San Miguel Las hortalizas Claro que hay la cultura de la milpa En San Miguel Que es algo que me pasiona Y me fascina No sé mucho de la milpa Estoy aprendiendo de la milpa Pero lo que yo puedo aportar Son las hortalizas Que es algo más europeo Entonces la cultura de aquí Se presta mucho a la cultura francesa Mía de la hortaliza Hay buena tierra Hay buena agua Hay un buen clima para las hortalizas Y realmente vine para hortalizas Y luego empezamos a buscar puntos de venta Desde mi colaboración con Vía Orgánica ¿Cuándo llegaste a San Miguel? Hace nueve años y medio En el 2007 creo En el 2008 Algo así En el 2007 Y pues empezamos a cultivar Luego, luego Trabajé en aquel tiempo En los senderos Armamos un huerto para el restaurante O el bistro en los senderos Y con Francesca Fisher Y después buscamos donde sembrar Con quien colaborar Quienes tenían tierra Como no tenemos tierra Buscamos los que tienen tierra Ahorita estoy sembrando en el Maroquín Donde me dejan varias hectáreas Con mi equipo Y estamos armando una cooperativa Porque estamos convencidos De que la unión hace la fuerza Y hay mucha gente Que aún le gusta mucho Trabajar la tierra en San Miguel Y la verdad es un placer Porque en mi país Porque en mi país, en Francia Como que se me canto todo Es con tractores Y no es la misma cultura Aquí se ama trabajar con la tierra Con las manos Con los animales Y es algo que apreciamos mucho A lo mejor todavía tenemos ese amor A la tierra Que nos gusta oler a la tierra Que no nos sentimos mal De tocar la tierra De llevarla en nuestros zapatos En nuestro overol Lo que sea Y a lo mejor precisamente Porque no estamos tan tecnificados Estamos un poquito más cerca De lo natural O de las técnicas Que usaban los antiguos Y eso es lo que se busca Porque precisamente La mecanización No aporta nada A la hortaliza De calidad Por ejemplo Los mejores restaurantes Piden una verdura Que se trabaja a mano Es artesanal Eso Es como el mejor tequila Es artesanal La mejor hortaliza Es artesanal No se puede con tractores Es a mano O con tracción Con animales Con animales Ahora Se ha vuelto una verdadera Moda Por decirlo De alguna manera Ahí estamos viendo Algunas imágenes De lo que es ahora El mercado sano Pero el mercado sano Ya es la consecuencia De muchísimos años De trabajo Y de muchísimos años También de esfuerzo Y de reunir A una serie de productores Etcétera Eso va Lo vamos a dejar Al final del programa Para que nos expliques Porque este ya es El final De todos los esfuerzos Pero entonces Esta cuestión De la siembra De las hortalizas Se ha vuelto Como algo de moda Como que aquí en San Miguel Ahora Con este boom turístico Y con este boom gastronómico Que ha tenido nuestra ciudad Ahora Los restaurantes Quieren ser distinguidos Porque utilizan Vegetales orgánicos Y eso como que Les da un super plus Les da así como Algo diferente Y a mi me parece padre Porque son vegetales Que están cosechados Como dices De la mano Directamente De los campesinos Donde no hay Químicos Donde no hay Tractores Ni máquinas Y que se vuelven Demasiado Tecnificadas Las cosas Y no están cultivados Con amor Con las manos Así es como cultivaba Tu abuelo En Francia Así es Si a veces usaban Tractores para ciertas cosas Incluso a veces Usamos tractores Nosotros también Para preparar la tierra Pero luego el manejo Vamos a decir El manejo diario Es a mano Y luego cuando Tú la preparas Una buena tierra Tarda un año Dos años En recuperar la tierra Y tener una buena Estructura de suelo Luego todo se hace A mano Y se puede mantener A mano por décadas Por cienes de años Cuidando la tierra bien Es que el tractor Compacta la tierra Ese es el problema Y realmente Creo que se ha vuelto Una moda Porque hay gente Que dice Que la verdura orgánica Sabe mejor Ahora Hay veces que sí Hay veces que no Depende de la calidad Depende de la tierra Depende del abono Puedes tener Una verdura Con químico Que también tiene Buen sabor Pero también Te estás metiendo Químicos En el cuerpo Y creo que Aquí lo que hay que Subrayar Es que México siempre ha sido Orgánico Orgánico Es nada más Que lo tradicional Típico Prehispánico No es nada Novedoso Simplemente creo Que la gastronomía Y el turismo Y todo eso Pide la mejor calidad Y la mejor calidad Es sin químicos Porque nadie quiere Echarse químicos En el cuerpo Es lo más natural Sí Y es como si Compras un Ferrari O el mejor coche Del mundo Vas a poner gasolina Roja Roja No la verde Y si vamos Empezando a respetar Nuestro cuerpo Cosa que a mí Me ha costado Pero si lo vamos Haciendo Hay que meter Lo mejor En nuestro cuerpo Yo viví muchos años En Estados Unidos Y comía Cualquier porquería La neta O sea Y me estoy O sea Toda la chatarra Que ven en Estados Unidos Te empacabas Con alegría Y estábamos así O sea Con colectivos Buscando Pero luego Yo no vivía Lo que Lo que yo quería ver En el mundo Yo comía Fast food O sea Comida rápida Y todo eso Y me ha costado En los últimos Diez años Cada vez Estoy dejando De ir a A comprar Los hot dogs En la Oxxo Y eso Que me encanta Pero ya Es que Más verdura Más verdura Y es complicado Porque Claro Uno se acostumbra Se acostumbra Y la verdad Es que Esa comida Pues si te saca Del momento Y por la rapidez Del trabajo Y de la De la vida Moderna Pero si En la torre Le das a tu A tu A tu salud Finalmente No te das cuenta Hasta que ya Después pasan Algunos años Y entonces Te das cuenta De que Ups Que ya tienes El colesterol Quien sabe Donde Que los triglicéridos Ya más bien Hello Ya están lejísimos Entonces La verdad Si 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 hay que Hay que poner atención De una buena vez Entonces Desde hace unos Diez años Digamos Que ya te estás Dedicando más A la cuestión De De los vegetales Orgánicos Y entonces Que aquí Este Llegaste Empezaste a trabajar Trabajar en vía orgánica Empezaste a trabajar Con algunas tierras Que te prestaban Y todo el rollo ¿Cómo nace la idea? Bueno También tenías Unas tierras Que estaban ahí Por la Por la salida Celaya ¿No? Que me acuerdo Que ahí Ahí fue donde yo Te conocí Armamos Te armabas Un grupo Ahí Que tenías La Estábamos sembrando Estevia y Moringa Y Moringa La Moringa Y duramos ahí Un año Y luego Hubo No sé si podemos Decir celos Pero hubo Problemas Ajá Entre la persona Que nos rentaba El terreno Ajá Y los vecinos Ah Que había ciertas Injusticias Y luego como nosotros Estábamos rentando La tierra Pues nos tocó Todo Todo el rollo Y finalmente El grupo La cooperativa Decidió Que ahí no era Porque había muchos conflictos Pero aprendimos mucho Y trabajamos en grupo Durante un año Esto de trabajar En grupo Esto de la colectividad Me encantaría Que nos platicaras Un poquito más Porque es toda una filosofía No es fácil No es nada fácil Pero lo has logrado Cuéntanos un poquito Pues es un proceso Ahorita precisamente Salgo de una junta En Mercado Sano En Mercado Sano Tenemos comités Y grupos Y es un colectivo Y lo estamos manejando Inclusive con lo que llamamos El consenso Es decir Que dentro de un comité Si una persona No está de acuerdo No importa Hay que hacerle caso Porque seguramente Porque seguramente tiene Una buena razón Luego si después De dos o tres juntas No logramos convencer A la persona La persona tiene que Someterse al voto Por mayoría Pero lo que hemos visto Pero le dan su tiempo Para convencerla Sí Porque muchas veces En Caliente El problema Que hemos visto En los pequeños grupos Sea en Francia Sea aquí Sea en Estados Unidos Es lo mismo Siempre el ser humano Es igual Alguien puede hablar Muy bonito Y puede decir Es que bla 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 Y luego la gente Se deja influir Y votan Y luego dos o tres personas Que no estaban de acuerdo Pues como los demás Dijeron Así va a ser Y votan Los dos o tres Se quedan afuera Y luego Y siempre A veces se sienten Como que no lo estamos Tomando en cuenta Con el consenso Si somos cinco Seis, siete En la mesa Cada uno Tiene su voz Y su voto Y si uno No está de acuerdo No importa Hay que parar el proceso Y escuchar eso No es nada fácil Pero Está bien Porque cada quien Se siente valorado Y finalmente Si dejamos gente En el comité En Mercado Sano Invitamos a todos A participar en el comité Cualquier persona Que tiene puesto Puede subirse al comité Sea el comité De mantenimiento El comité de cultura Que tenemos una sala Para hacer talleres Educativos Sobre medio ambiente O pequeñas cosas culturales O el taller de comunicación Que maneja Las redes sociales O ahorita Estamos poniendo Volantes O trípticos Y el otro Es el comité Administrativo De finanzas Un comité No puede tomar Una decisión Sin que los otros Comités Estén de acuerdo Y dentro de cada comité Hay que tener consenso Y luego Los comités Se reúnen todos Y igual Buscamos consenso Y creo que No es nada más Que también Lo que hacían Los ancianos Seguramente en México Y seguramente En Europa Había tribus O había Y había los ancianos Y tomaban decisiones Y tenían formas Formas muy participativas Y lo que yo aprecio mucho Para regresar A dos de su administración Es que usted Y yo fui a los talleres Con Irma Rosado De participación ciudadana Y yo muchos años Viví en Estados Unidos Y aprendí mucho Y tomé muchos talleres Y muchos cursos De capacitación En lo que es La construcción De la participación De grupos en general Sea ciudadana O sea En un proyecto De comités O de lo que sea Y eso yo creo que Sería Será algo que va A salvar el mundo Ojalá Esa filosofía Los intereses De uno Debemos de tomar Los intereses De todos Si no No vamos a avanzar Pero ahí está La clave De la situación Por eso me sorprende Porque Alguien dijo por ahí Que si quieres Que algo no funcione Que hagas un comité Porque Como que la gente No Nunca nos ponemos De acuerdo Pero cuando Hay diálogos Luke Cuando se trata De argumentar Cuando se trata De votar Tú dijiste algo Muy importante Cada miembro De los comités Que tienen ustedes Tiene voz Y tiene voto Entonces Tú le preguntas A cada miembro Del comité De mantenimiento O del comité De administración O del comité De comunicación O del comité De lo que sea Que opinan Con respecto Al tema Que se está tratando Y cada quien Tiene la posibilidad De convencer A los demás Y cada quien Tienen la posibilidad De exponer Si está de acuerdo Si no está de acuerdo Y por qué Y también mencionaste Algo muy importante Que muchas veces En los grupos Hay unos Que hablan muy lindo Y apabullan Y convencen Y dejan a dos o tres Que a lo mejor No se sienten parte Del grupo Y entonces Se relegan Y quedan fuera Cuando En este colectivo Que tú has manejado Desde hace muchos años Lo que se trata Es que nadie Quede fuera Y que todos Estén por el sí Que todos voten A favor De lo que se hace Porque si tú Te sientes Parte del proyecto Entonces vas a caminar bien Sí ¿Es correcto? Así es Es como por ejemplo Y no es nada fácil No es nada fácil Supongo que se retrasan De repente Las decisiones Y todo Porque de repente Hay alguien que dice Pues sabes que no Sí, sí, sí Pero el chiste Que se atrevan Sí Porque hay veces Que la gente No se atreve a decir Así es ¿Verdad? No, yo creo que es Lo más bonito A veces no es lo más eficiente Pero realmente Todos se sienten comprometidos Y se sienten Como si fuera su proyecto Creo que es lo más importante Entonces lo que perdemos En eficiencia Ganamos en compromiso Y finalmente ¿Quién? O sea Cualquier persona Si le invitas a ser parte De un proyecto Donde siempre Los mismos Toman las decisiones O otro Donde sientes Que te van a tomar en cuenta Creo que vas a escoger Siempre la que te toma en cuenta Y que toma en cuenta Todos Entonces ¿Cuántos miembros hay En el mercado? A ver Cuéntanos un poquito Esa filosofía Que tienen ahí Sí Pues es fácil Es fácil No, no O sea Tosma Tosma creció Nació Digamos Cuando tuvimos la fortuna De estar en la administración municipal El tianguis orgánico De San Miguel Que se fue en el año Dos mil Diez Dos mil diez Y muchas gracias A su administración Que nos ayudó Con el vínculo Con el Hotel Rosewood Ajá Y primero El Parque Juárez Pudimos arrancar El tianguis orgánico Con los compañeros Yolanda Y Luis Y otros Y realmente fue El primer intento De colectivo Eh Yo me di de baja De la mesa directiva Del tianguis Orgánico Y natural Hace un año Más o menos Pero había Cada vez dejado De participar Y estaba más En la siembra De hortalizas Y hace un año Decidimos Pensar En una tienda Colectiva Teníamos una pequeña Tienda colectiva Que se llama Casa Colectiva En el libramiento Éramos la panadería Buena vida La café La ventana Y bodega orgánica Nosotros la hortaliza Y otro de pescado La isla Entonces los cuatro Compartíamos la renta Y eso Y fue un pequeño Intento también En el tianguis Orgánico Se armó Un pequeño Cooperativa La gente Que la mesa directiva Es una cooperativa Y está bien Pero con Mercado Sano Queríamos ir Más allá Queríamos decir Cualquier persona Se puede subir En la administración Porque luego Siempre hay Críticas Hay que No Pues siempre La mesa administrativa Eso 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 Y lo que queríamos Es que los que hablan Tengan la oportunidad De subirse En una silla Que tomen la decisión Y que trabajen Y que se comprometan Y que luego Si solo es puro Bla 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 Pues luego se ve Y si realmente Trabajan Pues que bien Es lo que queremos Que todos trabajen Entonces Mercado Sano Realmente en ese sentido Es Un experimento social Gracias Exacto Es un experimento social Porque no solamente Bueno a ver El tianguis orgánico Esos cuantos productores Se llegaron a juntar Como ochenta Este Entre ochenta y cien Según la temporada Exactamente Entre ochenta Y cien productores Que se hacían Cada sábado Se reunían Primero fue en el En el parque Benito Juárez Después fue en los jardines Del Rosewood Que no se estaban utilizando Que todavía no se desarrollaban Mira ahí es como Estaban preparando Una ensaladita muy buena Ahí en el mercado Sano Bueno y este Ahora los sábados Son parte del mercado sano Este tianguis orgánico Estos ochenta o cien productores Se juntan también Sí Y de lunes a domingo Están los otros cincuenta Que son los locales Que están instalados Ahí en el mercado sano Que era donde antes Era la ferretería Don Pedro Que es las imágenes Que estamos viendo Exactamente Y el tianguis Nos ha ayudado mucho A Mercado Sano Porque el tianguis Tiene seguidores Tiene tráfico Ya tiene su jale Ya tiene su jale Y al mismo tiempo El tianguis Buscaba Un nuevo lugar Porque Rosewood El hotel Rosewood Ocupaba el lugar Entonces La unión Hace la fuerza Otra vez Claro y tarde o temprano Pues el hotel Rosewood Iba a desarrollar Esos jardines Entonces aquí fue muy padre Porque La imagen del tosma Del tianguis orgánico Que ya era muy popular Que ya era muy conocido Sobre todo en la comunidad extranjera Y también en muchos mexicanos Pues eso apoya Al mercado sano Y el mercado sano Pues ya también Puede rentar entre todos Ese local Que es bastante grande Y darle cabida a todos Sí Son ochocientos metros cuadrados Del mercado sano Y otros mil doscientos algo Donde está el tianguis Ahora Hay que agradecer También a la familia De Del grupo De la ferretería Don Pedro Porque realmente Ah claro Su visión De De la familia Mayer Era Querían algo Que ayudaba a la comunidad Había muchas propuestas De hacer Hoteles Otras cosas En esta En la ferretería Y lo que Lo que la familia De 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 Don Claudio Lo que Ellos Querían Era Algo Que Para La gente Local Ahora La mayoría De los Cincuenta Todos Son Sanmiguelenses Creo Que Cuarenta y Cinco Son Sanmiguelenses Y hay Unos cuantos Franceses Por ahí Y tal vez Un gringo Pero Ni creo Ahora Dos que tres Colados Ahí Ahora Una 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 La familia Quería algo Ecológico Quería algo Sano Quería algo Social Y Nos han Ayudado O sea Ese Proyecto No hubiera sido Sin su apoyo Igual como El Tianguis Orgánico No hubiera sido Sin el apoyo De su administración De Hace Dos días Yo creo que Las cosas Se van dando Cuando llega Su momento De maduración Y Por algo Dicen por ahí Todo tiene Su tiempo Su momento Y su espacio Y a lo mejor Uno Muchas veces De joven Ay Quieres que ya Las cosas salgan En el momento Que tú Quieres Y a la hora Que tú Quieres Y a lo mejor Todavía no es Su tiempo De maduración Yo ahorita Lo que veo Por ejemplo En el mercado En el mercado Sano Realmente Yo me apantallé El día que fui La verdad O sea Ves un ambiente Padrísimo Hay extranjeros Hay mexicanos Los compradores Hay desde Gente De la comunidad Gente de la ciudad Mexicanos Extranjeros Turistas Va medio mundo Tienes resuelto La cuestión Del estacionamiento Porque hay un espacio Para estacionamiento Y si no Tienes el valet parking Sí Los días sábados Los sábados Que se pone el tianguis Dentro del estacionamiento Tenemos el valet Porque ya se No hay estacionamiento El día sábado Entonces está el valet parking Este Lo que Estamos La lucha ahora Es de Abaratar Ciertos precios Por ejemplo Tenemos Cilantro A cinco pesos El manojo De cilantro orgánico Pero bueno Hay fruterías Que hasta regalan El cilantro Como ceferino Lo regalan Entonces La competencia No es nada fácil En ese sentido Nosotros Nosotros vendemos Verduras También con Abarotes Gil Con En la colonia Guadalupe Vendemos mucha Entonces Si la verdura Orgánica Cada vez Es más accesible Vendemos También en otros En otras tiendas En otros lugares Bueno Pero el chiste Es que Queremos que La gente local Vea Lo orgánico Lo orgánico Como una opción Viable Entonces No se puede El huevo De rancho Cuesta entre Tres pesos A veces Tres cincuenta Entonces Si está muy difícil Cada vez Ojalá el huevo Se abarate un poco Pero si está Medio caro La lechuga Nosotros damos Lechugas a nueve pesos Pero tenemos Luego lechugas Gourmet A quince pesos Claro Entonces Pero ese es el chiste O sea Que haya Como una Diversidad De productos Y si es cierto Siempre el orgánico Cuesta un poco más Así es Pero yo creo que Con el tiempo Esos precios Tendrán que irse Poniéndose Más competitivos Ahora Siempre Lo habíamos visto Esto del mercado Orgánico Como más Para restaurantes O más Pero las amas De casa También podemos Empezar a cambiar Nuestra visión Y empezar a ver Que nuestros hijos Si les damos Lechugas orgánicas Y si les damos Las zanahorias En primera Saben más rico Y en segunda Lo que dices O sea No hay tanto químico Que le estamos dando A los niños Y entonces A final de cuentas Eso Eso Aporta A la salud De la familia Y en tercer lugar Lo que me encantó A mí El día que fui Es la diversidad De artículos Que tienen En el mercado sano Si Y son productos Locales De San Miguel Algunos de Dolores Hidalgo Hay unos miel De Dolores Hidalgo De dos proveedores Pero la mayoría Son productos San Miguelenses Obviamente El café Viene de Chiapas O de Oaxaca El cacao También Pero luego Está rostizado En San Miguel El cacao Tanto como el café Entonces todo Está procesado Aquí en San Miguel Casi todo Luego hay leche De flor de alfalfa Una marca Se llama flor de alfalfa En Querétaro Pero es una leche También local Porque Querétaro Tampoco está tan lejos Hay muchos quesos Hay mucha variedad De quesos De Querétaro O Celaya O Apaceo El Alto Bueno De la región De la región Todo es local Es lo que buscamos Hay excepciones Y el mercado No está perfecto O sea Uno puede criticar Mucho Y hasta Hasta los precios Y la variedad Y eso Pero Pero sí Es un esfuerzo Honesto De parte de muchos Y lo que quería Mencionar es Que Siento que Ahorita Estamos viendo Cada vez más Gente local Consumiendo Lo orgánico Empieza normalmente Que alguien tiene Un hijo enfermo Una hija Con anemia O alguien tiene cáncer O tiene diabetes O lo que sea Y empiezan a buscar Opciones Y el doctor O el nutriólogo O la nutrióloga La doctora Recomienda Sin químicos Sin lo más limpio posible Y realmente Luego se convencen Empiezan a comer orgánico Y luego No está tan caro Y está más rico Y me siento mejor Entonces Ya se vuelven Como comprometidos Y lo bueno de eso Es que luego Están dando Trabajo A sanmiguelenses Y yo puedo ser francés Viviendo aquí en San Miguel Pero llevo 10 años Aquí Aquí vivo Entonces yo lo que quiero Es apoyar Mi comunidad Donde yo vivo No voy a vender Lechuga en Francia La quiero vender Aquí en San Miguel A sanmiguelenses Entonces mucha gente Me dice ¿Por qué no vendes Tus lechugas En el DF Al doble triple de precio? Es que no se trata De eso Se trata de que Que se cultive aquí La lechuga O lo que sea Y que se consuma Aquí Es más ecológico No estamos contaminando Claro De vez en cuando Vamos a vender Unas gotas de stevia Algo así Podemos venderlo En el DF Para si Si no hay compra Aquí Pero hemos visto Que cada vez El consumo De los sanmiguelenses Están pidiendo Orgánico Cada vez más Y los restaurantes Los restaurantes Y hoteles Por supuesto Que también Pero realmente Me da tanto gusto Estar en la tienda O en la granja Y tener Gente local Pidiendo Pidiendo Gente Sanmiguelense Pidiendo lechugas Orgánicas O cilantro O kale Que es bérsaco Rizado O acelgas O espinacas O las hierbas Culinarias O todo Es una pasión Es una pasión Es una pasión Por los vegetales Orgánicos Pero algo que también Está padre ahí En el mercado Orgánico Es que tú puedes Ir a hacer Tu compras Por ejemplo Que tu fruta Tu verdura Tus quesos Como dices Puedes comprar miel Puedes comprar jabones Y de lavanda Y de miles de cosas Y unos Como dips Como aderezos Así para Para las botanitas Buenísimos Yo me compré dos Pero extraordinarios Pero también Puedes pasar el día O sea Puedes ir Y comer Puedes desayunar ahí Puedes comer Hasta no sé a qué horas Lo abren Porque tienes como Una zona arriba Que es como de restaurantes ¿No? Realmente el lugar De arriba Ahorita Se van como A las seis Y feria Pero estamos Haciendo el esfuerzo De ampliarnos Para tener hasta Las ocho Nueve De la noche Opciones De cenas saludables Ahorita estamos Va a haber un puesto De sushi Arriba en el segundo Hay enchiladas Hay tamales Hay una vara De espagueti Hay hamburguesas Pero con carne local Y pan artesanal Hay sandwich Hay ensaladas La vara de ensalada Es en lo que estamos Más Bueno A treinta pesos Uno puede comer bien Y mucha gente Samiguelense Viene por la vara De ensalada Es como Y luego lo prueban Y dicen Oh yo puedo comer así En mi casa Y no cuesta nada Porque no ponemos carne No ponemos queso En la ensalada Es puro vegetariana Y el vegetariano Realmente No cuesta mucho Claro Que sea orgánica O sea Convencional Si comes vegetariano No cuesta nada Lo que cuesta Es la carne Y el queso Eso lo sabemos Y el pan Pero si uno come Sin gluten Sin carne Y sin queso Casi como Vegano Podemos decir Es baratísimo Y puedes comer Todo lo orgánico Yo estoy tratando De adaptar Mi dieta personal Cada vez más A una dieta vegana Es pura plantas Y frutas Y todos los nutriólogos Las nutriólogas Los doctores Ya lo están diciendo Dieta de fruta Y verdura Y ciertos granos Completos Es lo que queremos Ay no Pero yo Me vas a disculpar No yo también Digo a mi me encanta La fruta La verdura Y todo Pero siempre Un pedacito de carne Un camaroncito Por ahí Un pescadito Ahí Como que Darle un sazoncito El día El día que fuimos Que nos dieron Unos pedacitos De carne Como con miel Este No me acuerdo O era pescado ahumado No No sé No sé si era carne No sé si era carne O era pescado Pero con miel delicioso Así como Super crunchy No hay un montón De cosas Que a lo mejor Nunca has probado Pero ahí te aventuras A probarlo Y la verdad Riquísimo La cuestión De los quesos Allá hay un francés Que ahí Nos hiciste Favor de presentarnos Al francés Que tiene Quesos deliciosos Y tiene aderezos Que él mismo También va preparando Con el pesto Y con quien sea Que tantas cosas No La verdad Es toda una experiencia Que yo creo Que también Se está volviendo Un atractivo turístico Sí Este Yo creo que también Ahí Al consejo turístico De San Miguel Habría que pasarle Unos Este Brochures O unos Folletos Para que lo promuevan Porque Es único Este mercadito Que Que a ti Se te ocurrió Finalmente Y que ya Se consolidó Que estamos hablando De 50 casi casi Comerciantes Establecidos Con 80 Más Los sábados Se ha vuelto Y se puede llegar A volver Un atractivo Más De San Miguel De Allende Un atractivo turístico Porque Porque aparte Lugar tiene todo Nos contabas De cómo hicieron Las lámparas Y todo eso Que también Está padre Con la idea De Don Pedro De que fuera Ecológico Y que Que no fuera Muy Muy oneroso Ni que les costara Tanto A ver A ver si podemos Josué Ver Otra vez Unas panorámicas Ahí Para ver Si salen Las lámparas Maravillosas Que esas Se te ocurrieron Se te ocurrieron A ti Seguro 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 ¿Verdad? Pues Las Mucha de la madera Que estamos viendo Ahí es madera Reciclada Atrás Cuando está la fruta Y todas las lámparas Son garafones Que cortamos La parte De arriba Y sembramos La parte Usamos Como Contenedor Ah bueno Aquí estamos hablando De los productores De la región Cada productor Tiene un perfil Y dice Por ejemplo La fruta O el aguacate Viene del batán En este caso Y tratamos De poner El número De teléfono Del productor Para hacer El contacto Directo Es más transparente Así el consumidor Puede saber Aquí se ven Las lámparas Ahí Todas las lámparas Arriba En la parte De atrás Son garrafones Lo que usted menciona Están cortados Son garrafones Que cortaste Las basecitas Y ahí le metieron La cosa Pero digo Es ingenioso Eso es ingenioso Y en sí No se ve Que hayan gastado Mucho En la decoración Y sin embargo Es muy creativo Había muy Bueno Cuando se inició El proyecto Nomás había ganas Y amigos En el colectivo Que querían Participar Y cada quien Puso Cien pesos Mil pesos Poquito Por ahí Dos mil Tres mil pesos Cada quien Según el tamaño Del puesto Entonces No hubo inversión Inicial Bueno La ferretería El grupo La familia Nos apoyó mucho Nos dio un par de meses Sin renta Para apoyarnos Hasta que Juntamos Juntáramos Entre todos La renta Entre cincuenta personas Y fue así Y fue así Algo Igual como El Tianguis Tosma Quiero agradecer A los Mis ex Compañeros En el Tianguis Tosma Porque realmente Todos Igual Sin dinero Con mucho esfuerzo Muchas ganas Podemos ayudar A la economía local Lo que creo Que los dos proyectos Tanto Mercado Sano Como el Tianguis Tosma Los dos son ejemplos De Lo que tú puedes hacer Sin dinero Simplemente Con ganas Y coordinando A un grupo Y realmente En la coordinación Son voluntarios Luego por supuesto Se paga Por ejemplo A alguien Para dar mantenimiento O se paga A alguien Una guardia De seguridad O alguien Hasta un administrador Para cobrar la renta O algo así Pero en sí Los comités Somos voluntarios Tanto en el Tianguis Tosma Siguen manejando mucho Eso Y en el Mercado Sano Entonces No se necesita dinero Reciclamos mucha madera Mucha gente nos regaló Nos prestó muebles Todas las mesas Y si ya están prestadas O regaladas Es voluntad No había dinero Es actitud Es voluntad Vamos a ir a un corte De estación rapidísimo Porque también Tenemos que dar Identificación de canal Y también ahí A Radio San Miguel Pero regresamos En un momentito Para ahora Platicar también Del salón Que tienes En la parte de arriba Que es un salón Que también Está diseñado Para dar pláticas Para dar talleres Y ahorita nos platicas Un poquito después del corte No se despegue De la frecuencia Estamos hablando Sobre el Mercado Sano Contrastes Contrastes No se despegue No se despegue Contrastes No se despegue Ya estamos de regreso, gracias por sus llamadas, aquí ahorita las vamos a comentar al final del programa y ahorita nos están diciendo aquí de la Colonia Independencia que no pueden ver el programa porque no hay servicio de CBR desde las 11 de la mañana, hombre, pues eso sí, lo sentimos muchísimo a ver si Cablevisión Regional, CBR, pues que arregle las señales, que arregle las señales porque la gente quiere ver allá en la Colonia Independencia, quieren ver el contraste ahorita pasamos a los comentarios del público estábamos antes de irnos al corte platicando sobre el salón que tienes arriba que también es un salón como de toda la comunidad para poder llevar a cabo pláticas, talleres a ver, cuéntanos un poquito Pues igual hay un comité y yo no formo parte del comité hay un grupo de personas en la sala semilla se llama que están organizando talleres, hay de todo ahorita hay, por ejemplo, de maquillaje es una señora que tiene maquillaje orgánico que no pone químicos en la cara y que está enseñando Ah, con Betabel No, no sé, la verdad, perdón, pero está enseñando a las señoritas como cuidarse igual sin meter metales pesados en la piel había eso, también había una exposición de fotografía hace poco entonces la sala está tanto para actividades sociales o educativas cualquier persona puede llegar y hacer una propuesta caben como 50 personas en la sala y el pequeño comité que maneja la sala está dispuesto en apoyar realmente cualquier proyecto que ocupa una sala grande entonces va a haber talleres gratuitos también de hortalizas de cómo sembrar en garrafones reciclados y hay talleres con la señora Olga Elena Lara que tiene programa en radio ella está empezando apenas, ya dio sus primeros talleres son gratuitos también sobre el bienestar el wellness, cómo cuidarse, cómo manejarse con salud y todo eso o sea que se puede uno pasar un sabadito o un lunes, un martes, un miércoles, el día que quieras se lo puede uno pasar muy, muy padre porque hay muchas actividades, porque hay muchas cosas y también, no sé si fue porque fue un día bueno, el día que yo fui fue una semana antes de la inauguración oficial pero yo creo que fue un día maravilloso porque estaba llenísimo de gente y no era la inauguración, pero sí era la inauguración y había música también hay música los fines de semana los fines de semana, los sábados realmente gracias al tráfico del tianguis el tianguis nos trae mucho tráfico y el sábado está llenísimo pero hay gente que dice que prefiere no ir los sábados porque hay demasiada gente entonces hay gente que va entre semana a hacer sus compras pero los grupos están tratando de tener música más seguido hay música en las noches de vez en cuando y todos los sábados hay un piano hay un piano que está y sí, no, está muy agradable la verdad, súper padre ¿cuándo inauguraron prácticamente oficialmente? el 22 o el 1ro, algo así de octubre algo así de octubre, o sea que tienen dos meses sí, pues hay que agradecer mucho también la administración actual con Villareal pues estamos muy agradecidos que nos han apoyado con este proyecto también creo que también igual como su administración de usted la administración de Villareal ha tratado de ¿cómo se dice? apoyar el movimiento ecológico en San Miguel y apoyar a los productores eso sí y bueno yo me acuerdo desde que nosotros andábamos por ahí nosotros teníamos el sueño de hacer de San Miguel un municipio verde y lograr esas como esas distinciones más allá de una linda ciudad o no sé qué la ciudad más bonita no, o sea a mí lo que me importara era conseguir esos distintivos como un municipio verde un municipio ecológico ahora por ejemplo que haya este restaurantes orgánicos 100% orgánicos por ejemplo eso eso no se encuentra en cualquier lugar y para que haya un restaurante orgánico 100% bueno pues tiene que surtirse de alguna manera entonces si ya los productores empiezan a darse cuenta que tienen mercado pues entonces sí y efectivamente aquí hay una persona que dice que si podemos hacer una comparativa él es José Carmen Carrillo de la colonia San Luis Rey dice pueden hacer un comparativo de precios porque a ese lugar va otro tipo de gente y no los salmiguelenses esta persona dice pero la verdad es que si van muchos salmiguelenses es cierto que ahorita todavía es un poco más caro o mucho más caro los vegetales orgánicos que los vegetales comunes y corrientes pero cada vez ha ido equilibrándose más pues porque no es fácil porque hacer vegetales orgánicos pues tú tienes que pelearte con ahora sí que con las plagas y con las cosas pero sin químicos y los tienes que quitar cuando tú estás en tu campo y se te viene una plaga de cualquier cosa pues no puedes utilizar fertilizantes ni puedes utilizar este químicos y eso para darle en la torre a la plaga sino lo tienes que erradicar de manera orgánica también ¿no? Sí Y tu tierra tiene que estar preparada de tal manera de que no tenga químicos en fin son muchas cosas para lograr este esta certificación orgánica Es muy difícil porque aún igual en otros países los gobiernos federales no están todavía y hay excepciones no están subsidiando es decir los gobiernos federales regalan muchos apoyos para la agricultura convencional semillas hay regalos de semillas y así debe de ser y está muy bien esperemos solo que empiecen a regalar también semillas orgánicas y insumos orgánicos porque hay insecticidas naturales y fungicidas naturales y el gobierno está empezando y seguramente hay programas en México que lo están haciendo pero no es nada no es como muy corriente todavía entonces uno tiene que comprar semillas orgánicas donde hay y muchas veces vienen de Estados Unidos o de Europa y cuesta más el problema es lo que mencionaba cuando empezamos el programa no es fácil el jitomate va a ser más caro el huevo va a ser más caro la leche pero hay excepciones ahorita por ejemplo estamos dando el cilantro a cinco pesos el manojo y hay lugares donde compras el cilantro a cinco pesos el manojo también en convencional entonces ahí es donde y la lechuga en la bodega horera está a nueve pesos a veces a veces a diez a veces a veces está a once y nosotros tenemos a veces a siete a veces a nueve a veces a diez entonces ahí con lechuga y cilantro es donde pero bueno si compras por ejemplo un chile serano macas acelgas todas esas más o menos son equiparables ¿no? sí la acelga casi siempre es que depende de la calidad y del tamaño del manojo de acelga porque tú puedes ir en una depende de la fresco si está fresco cosechado en el mismo día por ejemplo nosotros cosechamos lunes martes miércoles jueves viernes y sábado el único día que no cosechamos es el domingo por supuesto puedes tener una cebolla que no está cosechada en el día mismo pero todo lo que es hoja verde cosechado al día mismo y a veces se vende el día siguiente pero lo manejamos en agua de garrafón o sea agua filtrada entonces esas estrategias cuestan más pero eso de cosechar diario es más y realmente pues creo que la otra cosa es la calidad también es la calidad y no es fácil lo que nosotros recomendamos siempre a la gente que dice no pues eso está carísimo es para gente que no son sanmiguelenses y siempre la gente lo va a decir y tiene razón de decir eso aquí dice que este lugar no es para gente sanmiguelense va otro tipo de gente bueno va otro tipo de gente y cada vez va más sanmiguelenses sembramos en contenedores de plástico de pollo por ejemplo las cajas de bachoco son buenísimas para llenar de tierra y sembrar espinacas lechugas todo lo que tú quieras en tu casa y tenerlo tú mismo puedes sembrar una selga si no necesitas tener ni siquiera un pedazo de jardín ahí en las cajas y la señora Olga siempre lo menciona en el radio siempre dice si en un garafón cortado o una cubeta lo llenas de un suelo más o menos bueno y siembras tus semillas y tienes tus acelgas y puedes comer sin químico y retoñan y retoñan y retoñan hay plantas que retoñan mucho como las acelgas las espinacas retoñan por dos tres meses y ya la acelga puede retoñar durante dos años y sigue dando y dices wow la lechuga como que no conviene porque solo una cabeza y ya toma espacio pero como quiera la lechuga orgánica no está tan cara hay ranchos orgánicos en San Miguel San Miguel tiene ranchos orgánicos desde tiempo como Rancho Toyán y Rancho Trinidad tienen como quince años más o menos a lo mejor estoy diciendo algo fuera pero es más o menos quince años no menos yo creo pero el Toyán sí Marta era la primera orgánica en San Miguel y Rancho Toyán es una maravilla y tiene precios súper accesibles también se pueden adquirir ahí sí a veces y en vía orgánica también y en vía orgánica que ahora Roxana este que yo me acuerdo que la administración de nosotros también Roxana nos ayudó muchísimo a lo del vivero a rescatar todo el vivero y todo y bueno pues ya después ya no hubo continuidad ahí con el siguiente presidente pero eso también les obligó a comprar terreno y acá en lo que es por el membrillo están ellos allá por Jalpa tienen ahí su terreno y también están en la producción de cosas orgánicas y ahora hay unos invernaderos en Piñón de los Baños hay varios productores jitomates sí exactamente jitomates y pepinos y zanahoria y cebolla y cada vez los precios es que necesitamos que mucha gente produzca lo orgánico y finalmente los precios van a empezar a bajar ese es un movimiento no es nada fácil y es justo la gente debería de criticarnos es justo debería de decir por qué es caro por qué es así y esa es parte del diálogo y nosotros pues cada quien hace lo mejor que puede pero realmente los ranchos orgánicos en San Miguel que conocemos toda la gente lo hace por convicción tanto Rancho Toyán Rancho Trinidad en el Batán o Piñón de los Baños o este varios rumos a Dolores toda la gente está haciendo eso con amor por la tierra a San José de los Allendes yo me acuerdo que nosotros también les dimos unos invernaderos para para la cosecha del jitomate y pueden cosechar jitomate todo el año con los invernaderos aquí con este clima se puede cosechar se puede cosechar así es la verdad es toda una pasión yo yo este desde que los conocí a ti a Roxana a todos los que andan ahí metidísimos en todo lo que es la producción de vegetales orgánicos a mí me enamoró toda esta cosa y yo aquí en mi jardín yo hice mis surquitos y planté mis lechugas y coseché ¿sabes qué? alcachofas delicioso me salieron unos alcachofones que yo salí ay guau que rico y tengo lechugas y rábanos me han salido cosas riquísimas y ya llega el Javi ya le saco la ensalada este es de aquí de la casa si es de la casa y se siente padrísimo se siente padrísimo si hay oportunidad digo yo tengo la fortuna de tener un pedazo de jardín bueno pues ahí pero los que no tienen jardín como dices en el pet en las botellas estas de refresco les cortas ahí y ahí los garrafones los rebanas les haces hoyitos esos y abajo para que drene y en cualquier lugar el clima de San Miguel se presta muchísimo para cultivar las hortalizas así es así es y también pues claro este Bioorgánica da talleres y está dando Bioorgánica está dando talleres y ahí el trabajo de Rosana ha sido realmente impartir educación el amor por cultivar en pequeños terrenos Rosana también estuvo cuando el Tosma ¿no? sí o sea ahí colaborábamos en Bioorgánica y Bioorgánica como asociación civil ajá también ayudó en fundar pero realmente los que fundamos el Tosma fueron Luis Suárez ajá que yo lo mencioné al principio del programa y Yolanda Millán que esa Yolanda Millán también súper entusiasta ella es la que apoyaba también a las mujeres de las comunidades mujeres productoras las mujeres productoras hace un trabajo increíble Yolanda y años lleva haciendo lleva años sí y también había había otro gente el hijo de de Marta de Rancho Toyán el hijo Ricardo pues Ricardo Juárez nos apoyó mucho Jesús Gutiérrez este había había mucho era como decíamos era un colectivo de personas y sigue siendo un grupo de gente que está y claro Bioorgánica apoyó mucho el Tianguis Tosma entonces pues es que todos van en el mismo ahora sí que en el mismo paquete tienen la misma filosofía y qué bueno que también haya diversidad y que haya distintas opciones y también para uno para que uno también pueda yo sé que Roxana cada domingo cada una vez al mes o algo así también tiene un Tianguis ahí en la colonia Guadalupe que está bien aquí de lo que se trata es convencer a la gente del campo para que haga a un lado todas sus semillas de Monsanto y todo ese mugrero y que se ponga a producir orgánico y si creamos un mercado que sea autosustentable pues entonces ya la hicimos porque ellos lo producen y nosotros los ciudadanos de San Miguel y los restaurantes pues lo consumimos aquí y ese sería lo óptimo ¿verdad? Sí yo pienso que exactamente tenemos tendencia a decir por ejemplo que las transnacionales son son malas pero realmente a mí me gusta me gusta pensarlo de otra forma en el sentido bueno por ejemplo mucha gente no lo sabe eso pero Monsanto es dueño de muchas empresas orgánicas también están invertido en la industria transgénica les gusta tanto el transgénico como el orgánico no podemos en mi opinión satanizar exactamente esa es como mi opinión muy personal no podemos satanizar ninguna empresa sea la Coca-Cola sea Monsanto Coca-Cola por ejemplo ahora está empezando empezando a sacar bebidas con stevia y eso es algo muy bueno padre todavía hay un poco de azúcar y eventualmente va a haber Coca-Cola orgánica es que todas las empresas están viendo que si hay que cuidar el planeta porque Monsanto lo entiende muy bien y hay hasta cosas y hasta gente que me puede regañar y decir ¿cómo puedes decir eso? yo puedo decir que hay hasta transgénicos que sí podrían ser útil simplemente por ejemplo que requieren menos pesticidas que requieren menos agua que están más el problema en mi opinión es que no pueden reproducirse están tratando de controlar a veces la comida entonces eso es que siempre vas a tener que recurrir a comprar esas semillas ese es el problema con las semillas criollas con las semillas de toda la vida tradicionales pues tú plantas tú cosechas y tú te comes unas cosas y guardas otras para volver a plantar y las transgénicos no te lo permiten esa es la ventaja de la semilla criolla y como decimos este orgánico no es nada nuevo es algo que los sanmiguelenses conocen desde hace siempre realmente los agroquímicos es algo que vino de Europa y de Estados Unidos y es algo que ha infectado el campo mexicano podríamos decir es una cultura gringa hay países que han prohibido la entrada de este tipo de compañías y es una pena que en México todavía no tengamos esa madurez digamos que nuestros políticos ni siquiera conozcan esta situación y bueno pero bueno pues hay que abrir los ojos y aquí en San Miguel pues tener los ojos bien abiertos para irnos cuidando entre todos y por lo pronto pues aprender en estos lugares aquí como el mercado sano acérquese usted vaya cheque hay una parte por ejemplo cuando estábamos viendo ahorita en las imágenes esta muchacha que nos estaba explicando de lo del batán ahí también estaba bien barata la fruta y la verdura estaba súper barato si el aguacate está en 35 y a veces uno la ve en el súper y está a 50 pesos a 69 yo lo he visto y bueno está en 35 40 en el mercado no y he visto unas peras deliciosas ahí en el en el mercado sano ricas que a lo mejor no son las más bonitas de la vista pero las pruebas y bueno son una delicia y luego otra cosa que lo orgánico no cambia tanto el precio porque claro tú vas a veces a la comer o a donde sea y a veces es barato pero por ejemplo el otro día estuve en San Luis Potosí en HEB checando los precios en HEB o igual en León y cada cosa estaba más cara pero no solamente o sea por ejemplo la mandarina la tenemos una mandarina de Hichu de Doña Virginia que son productores de mandarina en Hichu 15 pesos y luego la en HEB estaba 25 fíjate y luego la manzana estaba 55 y ahora casi no hay manzana de Hichu en Guanajuato ni en el tianguis orgánico ni en las tiendas pero a veces todavía hay una que otra y no está medio feita pero está en 20 pesos en 15 en 22 en 25 y luego en HEB estaba 55 entonces los precios en el mercado convencional sube de repente en invierno y hay precios altísimos y luego bajan y casi los precios orgánicos se mantienen fijos todo el año es una ventaja ya llegamos al final del programa Lu yo te quiero agradecer la verdad es que yo reconozco mucho tu perseverancia porque yo pienso que si eres una persona que tienes una meta y ahí vas 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 creo que eres una persona que crees en la colectividad y es ejemplo de de cómo tener la fórmula para poder involucrar a todos que todos participen no eres monedita de oro por supuesto hay quien no te quiere quien si te quiere quien está de acuerdo contigo quien no lo está yo lo único que veo es que cuando uno quiere hacer algo en la vida uno siempre va a encontrar obstáculos va a encontrar problemas pero si realmente quieres hacerlo vas a encontrar el camino para hacerlo y eso es lo que te va a dar la satisfacción del llegar a tu meta y de lograr lo que tú quieres no el sueño de otro ni a lo mejor los super billetes no es la meta que tú te hayas puesto tú eres el único que sabes qué es lo que tú querías conseguir y yo creo que por lo menos a mi juicio eres una persona que hay que admirar y sobre todo que me encanta cómo manejas esta cuestión desde el punto de vista sociológico de cómo hacer que la gente se comprometa cómo haciéndole parte del proyecto pues muchas gracias este es un esfuerzo de grupo de todos los grupos que he tenido la suerte de participar en varios grupos y que la gente me ha recibido bien en San Miguel estoy muy afortunado como extranjero aquí este pues la idea es ya tengo mi residencia permanente de venir ser mexicano un día y este pues me considero como San Miguelense y la verdad amo mucho esa ciudad este México en general este la inseguridad todo eso pues claro pero hay inseguridad en Francia inseguridad en Estados Unidos hay inseguridad en todos lados y la parte que más me gusta realmente es el campo mexicano hay gente increíble en el campo aquí la verdad y nosotros pues nunca vamos a saber trabajar como ellos lo han hecho miles de años y pues humildad es lo único que podemos aprender de ver los campesinos sanmiquelenses porque nunca vamos a llegar a tener esta cultura que tienen desde generaciones como trabajan y como aman la tierra entonces realmente creo que deberíamos estar agradecidos al campo mexicano tradicional que siempre ha sido orgánico el problema ha sido los químicos gringos que vinieron a inundar y ahora uno piensa que siempre ha sido así sino todo lo contrario siempre San Miguel era orgánico hay que cuidar la presa hay que cuidar los pájaros hay que cuidar los animalitos y creo que no solo son negocios sino son hay que amar la tierra es un estilo hay que amar la tierra hay que amar la gente y claro va a haber conflictos va a haber problemas va a haber todo tipo de problemas pero si pensamos que en grupos somos más más fuertes más fuertes más fuertes más unidos gracias y la verdad felicidades a su administración porque han apoyado mucho al movimiento orgánico tanto vía orgánica como al tianguis como todos los proyectos que salen ahora debemos mucha gratitud tanto a ustedes y ahora a la administración actual que está apoyando mucho eso que bueno muchas gracias muy bien gracias Luke y a usted por supuesto pues también le agradezco que nos haya acompañado durante este tiempo les deseo que la pasen muy bien nosotros en contrastes vamos a estar fuera las próximas dos semanas así que ya el próximo contrastes será hasta el mes de enero del dos mil diecisiete cuídense mucho pásenla muy muy requete bien que tengan una lindísima navidad traten de estar en familia con sus hijos con sus padres si tienen la fortuna de tenerlos y que lo mejor para el dos mil diecisiete para todos los sanmiguelenses hay que apoyarnos hay que estar unidos y hay que echarle para adelante hay que tener metas hay que tener objetivos y hay que siempre ser muy positivos que la pasen muy bien y hasta el próximo programa en el dos mil diecisiete cuídense mucho y hasta pronto gracias buenas noches contrastes un contrapeso a los abusos del poder contrastes porque nos interesa contrastes 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 Gracias por ver el video.